El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Esta lucha es de uno Esta lucha es de todos Esta patria no se vende Esta patria no se vende Esta patria se defiende Nacional por la Defensa del Agreso Económico y Social prepara el realizador de su reunión ordinaria y ahí acordamos entonces redoblar nuestro esfuerzo de apoyo y solidaridad con los sectores populares que están presentes en el diálogo por Colón y ahí entonces por eso se deriva entonces nuestro apoyo incondicional a la decisión que tuvieron el día de ayer de levantarse del Cidálogo exigiendo la libertad de todos los detenidos yo creo que eso es importante porque se ha llevado por nuestras investigaciones son detenidos políticos y no se puede tener detenidos políticos porque no se han comprobado ninguna falta, ningún delito y por lo tanto creemos nosotros que tenían que ser liberados para que ese diálogo pudiera darse de una manera efectiva y nosotros respaldamos eso por otro lado hemos visto hemos estado analizando el último decreto ejecutivo del Ministerio de Educación y hemos llegado a la conclusión allí de rechazar las acciones que la Ministra lleva adelante en este decreto ejecutivo tratando una vez más de desestabilizar la acción de los educadores de desestabilizar los gremios de la educación y de quitarles derechos en este caso de los educadores y no reconocer el derecho gremial reconocido internacionalmente por la Organización Internacional del Trabajo que reconoce el derecho de asociación el derecho de huelga y el derecho a negociar convenios colectivos sin embargo este gobierno y mucho más el Ministerio de Educación no se lo reconoce y en este decreto lo que trata es de crearse discriminación persecución e inestabilidad de los educadores ¿Alguna acciones futuras? Así es, van a haber acciones los educadores junto a Frenadeso estamos discutiendo un plan de acción para poder enfrentar este decreto que sentimos que es unilateral e inconsulto y que viola lo de las referentías procesales y derechos humanos de los sectores educadores ¿Para cuándo más o menos podrían tener una...? Bueno, nosotros vamos a estar eso es uno de los problemas que estamos una de las cosas que estamos discutiendo en el plan de acción prontamente cuando lo tengamos lo vamos a dar a conocer de manera que el pueblo sepa cómo vamos a estar enfrentando este decreto unilateral en consulto de la Ministra de Educación Una palabra Gabriel sobre los desfiles el 25 de noviembre Sí, nosotros que adelantan nosotros queremos una vez más plantear que en efecto Frenaadeso ha logrado el derecho de reconocimiento de movilizarse y caminar junto a los sectores patrióticos en las fechas patrias en desfiles patrias este año que ha habido un cambio del 28 de noviembre para el 25 cosa que rechazamos nosotros creemos que debe ser el día 28 no el 25 porque el 25 no es el día de independencia en este caso de España sino que es el día 28 de noviembre y por lo tanto nosotros estamos planteando la necesidad de que debe mantenerse la fecha que es el 28 sin embargo como se ha decidido buscar una fecha comercial atendiendo a las acciones del comercio entonces nosotros estaremos aún así hemos decidido estar junto al pueblo de Chorrera y de Boquete caminando una vez más ya en la finalidad de lo que son los desfiles del mes de la patria para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo para el pueblo liberación 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 liberación